Muy mágico soy y lo pueden ver Simplemente por mi forma de ser Increíble estoy en el éxito y vengo con todo Y no miro a los que miraba ayer Diciéndome que nunca la iba a hacer Hoy gracias a Dios aquí estamos bien Subo escalones De feria no soy pero voy a ser Y solo es cuestión que me active bien Y que mi reloj nunca se pare Siga su curso Magia por aquí Magia por allá Me escuchan a mí Y quieren cantar Suena mi acordeón Los elevo por todo lo alto Si le batallé Al que piense que rápido subí Yo me lo gané Y me acero fui Que carros lave y no me avergüenzas Un Mercedes Benz Un Audi S3 M4 mi preferido es Camaro También a veces apiando en camiones Mucho caminé Mucho me esforcé Con el acordeón Mucho lo pasé Y hoy estoy aquí Pegando este hit Mágico el sueño Y esto es canción Y mi corrido Es una creación De mi inspiración Para demostrar El ingenio Que traigo conmigo Con el acordeón Es una creación Gracias.